Está la Biblia, no, ahí está la Biblia, Dios escribe un libro, pero en el libro Dios habla muy mal de Satán, no es tan de oyente, Satán, lo peor no, no caigas a la tentación, pero luego no hay ningún libro de Satán, no se ha podido defender Satán. Dios es muy hater, tío, porque está ahí Satán, Satán, Satán. Yo creo que si Satán escribiera el libro no se metería con Dios, eso es lo primero, y hablaría de lo guapo que está en infierno ahí todo el mundo. A que voy, a que voy, que si esa peña que te dice que es mejor que tú, a veces me las he encontrado yo, supongo que algunos de vosotros también. Cuando los he tenido aquí delante de la cara, los he mirado y les he dicho. T staat a Chiotas ? 2 2 2 2 2 3 3 Tú, la veneno de la derecha del sol Tú, y fluidos, y la durancia que entre Esa precotencia que han pasado a tu alrededor Tú, te piensas que España perdió su esplendor Tú, escupes lo que eso no escondes temor Tú, y fluidos, y la guerra sube a la grancia Y esa transicencia que han pasado a tu alrededor Y ves que España está en crisis, y se vivió tiempos mejores Tú, pasando a parte de la guerra y a los conflictores Seguidores de tiempo, de trasegúrbles Se duple, sintonizando daños de un discúcle Pechando que este país ya no es grande como antes Con los brazos a la madre, te requisite de inmigrante Te miras polígrafas en su inmensa mansión Y piensas que esa prensa siempre lleva a todos los presos De la tradición de un pasado Y oxidados, intoxicados por la condición Que el miedo al pecado, te pisas la cultura Pero la cabeza hueca, cruzando por oscuras ¡Tendremos un gran entrega! Que sigues la línea, tienes alto pares ¿Por qué tratas a los dos? ¿Por qué hacernos bestiales? ¡Será un poco fascista! ¡Sin débiles! ¡El país ha propensado! ¡Ahora sois pocos y débiles! ¡Sin débiles con el mundo de hoy! ¡Se resulta como ver un obre lo que ha hablado de Rajoy! ¡Estoy cansado de tener años y gastando robas! ¡Veber a los cruzones y buscar la buscora! Mientras el mundo se destró en septiembre ¡Sin débiles con el mundo de hoy! ¡Sin débiles con el mundo de hoy! ¡Sin débiles con el mundo de hoy! ¡Tú, que piensas que España perdió su esplendor! ¡Tú, que estás tú mejor de todos con los que hay mory! ¡Tú, mi espíritu, alcanza, tu sucia, logancia exacta, y en su entidad! Que lanzas ante a tu alrededor No lo habéis visto Se están quedando solos Para todos esos Son cistoides Conservaduristas Y retrógramos Lo vamos a decir bien A tu escudo Que no se va a dar Cuida con mi casa Y el corazón Que se joda Sí, en la canción digo que Se están quedando solos Y tras las elecciones Que he dicho antes Parece que no tanto Pero bueno Es una mentira a todos, tío Da igual, ¿no? Tú, tú, tú Tú, tú Sí, tú, por cierto, Nacho Voy a aprovechar Si ahora estamos en intimidad Cuando él tiene que hablar Comigo de una dosita Yo me acojono Debe, o sea Porque eres un máquina Claro, claro Sí, es que es un máquina Dice por ahí Dice que eres un máquina Resulta que precisamente Dalilo, que eres un máquina Estaba ahí 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 Leyendo en internet Tal Movidas, tío En la enciclopedia Del rap En el wiki Wikipedia del rap ¿Sabes lo que te digo? Internet, foros Los foros Son foros Wow Formas de puta madre Claro, tío Yo loco, yo, loco Exacto, es un Loco y leíto ¿Qué dice? Total, yo me lo creo Todo, ya sabes Porque yo salí Pero Nacho No es un rapero real ¿Qué se dice? ¡Mauri! ¿Qué se dice? ¡Mauri! 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 ¿Qué más dice? Porque eso ya Que nada Es un rapero real Porque no eres un tipo duro lo has por ahí perdonando vidas con el talento de este No lleva statuajes tío no llevas ni si quiera un p*** No te bajas al bar que ya, no arpetas a rapear con nosotros Escucha, vean, ¡escucha! Ven aquí Te lo digo así de rápido Tú no tienes ni p*** idea Idea Entonces quieres que decir Desarraiga lo relacionado Vean o vean los peligros Se revisto para casa